Y para darnos esta información, tengo aquí en el estudio, del otro lado del estudio, a Abigail Tavira, que nos trae todos los pormenores de lo que está sucediendo con el distribuidor vial de la salida a mil cumbres. Abigail, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mónica, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como ya mencionamos anteriormente, siguen trabajando en el distribuidor vial de salida a mil cumbres, sin embargo, no se ve un avance. Realmente, solamente hay tres máquinas laborando en esta obra y se prevé que tendría que estar terminado para el 30 de abril. Estamos ya escasos dos meses de que el plazo se cumpla y las obras no se ve que avancen. Prácticamente ya los conductores, tanto de vehículos privados como públicos, están frustrados ya porque esto no los deja fluir libremente. El tránsito, sin duda alguna, cada vez va más lento y a pesar de que se encuentran ahí laborando personas del tránsito municipal, de alguna forma sigue el caos. Es inevitable poder detenerlo por los escombros, por la maquinaria, por todo lo que ha desatado esta obra que aún no puede terminarse. Fíjate que Abigail, de manera personal, te comparto, igual a nuestros televidentes, que yo vivo precisamente aquí a la salida a mil cumbres. Lo padezco mañana, tarde y noche y es a toda hora. El tráfico vehicular y sobre todo los más afectados somos los que vivimos precisamente de ese lado, de salida a mil cumbres hacia rumbo a Tres Marías, para bajar y para subir. A nosotros ustedes son los que más nos han bloqueado para poder tener un libre, digamos, una libre salida. Los que vienen de acueducto, los que vienen de libramiento, los que vienen de camelinas, están, digamos, como más libre que nosotros. Ayer te comparto que además de los accidentes que normalmente se dan muy a menudo, el poder bajar, de hecho hoy traigo hasta una foto a las 10 de la mañana, era un caos. Tardas entre 15 y 20 minutos en poder bajar, en llegar a la agencia de autos que está precisamente en el libramiento. Tardas de 15 a 20 minutos y te estoy hablando que, pues que digamos, donde está una torre muy famosa de departamentos, a ese punto es lo que te haces. Entonces, cada día se está complicando más y efectivamente lo que tú dices, muy pocos maquinarias o muy poco personal laburando. Así es, Mónica, exactamente. Y pues esperemos que esto se solucione pronto, se supone que ya se dio el recurso destinado para terminar estas obras y al parecer no. Son dos meses y esperemos que en estos dos meses avancen prácticamente, porque ahora sí, como tú dices, es algo que complica la vida diaria de los habitantes de Morelia, para los que viven, los que pasan, los que van a algún lugar, pues de alguna manera hace que el caos aumente y pues no nos queda más que seguir esperando que esta obra siga avanzando. Pues ayer en la noche llegó una nueva trabe, seguramente será un caos este fin de semana cuando, bueno, hagan las maniobras para poderla colocar. ¡Gracias!